El partido jugado en Puerto de la Cruz entre la selección de Venezuela y Ecuador estuvo lleno de emociones. A pesar de que la selección anfitriona se adelantó en el marcador con gol de Juan Arango a los 6 minutos, los ánimos de los aficionados no decayeron. Al minuto 22 de la primera etapa logró el anhelado empate, gol conseguido por Alejandro Castillo. La selección ha logrado empatar el partido 1 a 1 porque empezó perdiendo. Si que no gana igual el empate también nos sirve mucho. Claro, sí se puede. Como le cayó de sorpresa ese gol y ojalá que Ecuador salga triunfando en este partido. Los chicos de Ecuador me parece excelente, todo está dando gracias a Antonio Valencia también, que es un buen aporte para nuestra selección. Los distintos bares y karaoke de la ciudad de Puyo albergaron a los seguidores de la selección que querían verle triunfante ante Venezuela. Los jugadores ecuatorianos generaron varias opciones de gol que lastimosamente no se pudieron convertir. No bajó la guardia después del primer gol que hizo Venezuela, creo que tienen más nieque los jugadores, están con esas ganas de sacar un buen resultado. Hay optimismo, hay que estar toda la selección unida, todo el Ecuador entero con la selección. El empate sin embargo también es favorable para los intereses de nuestra selección, que suma hasta el momento 17 puntos y se mantiene en la tercera ubicación de las eliminatorias. Solo Visión es noticia.